Milton Abadía Mosquera perdió la vida después de su intento fallido de proteger. Se presenta un hecho que calificamos de intolerancia en el barrio Simón Bolívar, se presenta en horas de la tarde una discusión al calor de un partido de fútbol entre unos jóvenes y ya entrando la noche está el joven con su padre en un parqueadero de su propiedad y hasta allí llega una persona que atenta contra el padre y su hijo. Lamentablemente el padre pierde la vida en el lugar de los hechos y el joven se encuentra en asistencia médica en un hospital de la ciudad. Sobre la una de la tarde fue trasladado desde la UCI de Confachocó hacia un hospital de tercer nivel el hijo del comerciante que está en delicado estado de salud. El dolor y el drama que vive la familia es doble, por eso las autoridades agilizan las investigaciones para dar con el paradero de quien comentó. Se conformó un equipo de investigadores por parte del CTI y la CIGEN de la Policía Nacional en apoyo con la Fiscalía y hay unas labores muy importantes ya de avance en la investigación que nos permitirá establecer quién es el responsable de este hecho que calificamos de intolerancia en la ciudad. Un llamado a la ciudadanía, primero al respeto por la vida, al respeto por el prójimo, es decir, hay que establecer unos buenos lazos de relacionamiento entre las personas, pero también es muy importante que al interior de las familias se fomente justamente la práctica de valores que al final permitan justamente tener una sociedad más equilibrada, una sociedad que respete al prójimo y que respete la vida como un valor supremo. El sepelio de Milton Abadía se realizará este martes en el cementerio de Quibdó.